Amigos del Farandia, acá estamos en una nueva conexión en esta oportunidad con uno de esos artistas venezolanos que pues a nosotros nos encanta. Está pues por todas partes del mundo dejando el nombre de nuestro país muy en alto, Alex Collins. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, Chévere, pues emocionada de poder conversar contigo, de conocer más detalles de todo lo que estamos haciendo. Según pude leer desde muy temprana edad, te sentiste apasionado por el baile y yo quisiera saber pues cómo fue que comenzó, digamos, toda esta travesía. Bueno, todo comenzó por mi madrina Adriana Estrada, que fue bailarina profesional de ballet, perteneció a la compañía Teresa Carreño por muchísimos años y fue mi gran inspiración. Desde muy corta edad iba a su casa y cada vez que la veía calentándola, me inspiraba y me ponía a calentar con ella. Escondía a mi papá y a mi mamá, especialmente a mi papá. Pero así empezó todo con viendo a mi madrina bailar, viendo a mi madrina trabajar, viendo a mi madrina viajar el mundo completo. Yo dije, nada, creo que esto es lo que yo quiero hacer. Y nada, traté y busqué la manera y hice lo posible para empezar mis clases de baile. Me tomó un tiempo convencer a mi papá, pero lo logré. Comenzaste, bueno, tal y como lo estás contando, en la casa de tu madrina, quizás en los bailes del colegio, ya luego tuviste oportunidad de participar, digamos, en uno de los eventos más importantes considerados por nosotros venezolanos y quizás también por mucha gente fuera del Miss Venezuela. ¿Cómo hiciste para conseguir poder estar en ese tipo de eventos? Bueno, mi primer trabajo fue en el Miss Venezuela 2008 y conseguí ese trabajo porque me inscribí en mi primera escuela de baile, que fue el Escuadrón. Estaba en la Florida, no sé si todavía sigue. Ya tenía como cinco meses entrenando en esa escuela de baile y de repente la asistente del Escuadrón, un día llegué y dice, mira, hay una sorpresa, al parecer están buscando bailarines para bailar en el Miss Venezuela 2008 con Chini Nacho y el Escuadrón, no sé si estás interesado. Y yo dije, por supuesto que estoy interesado, no me importa cuándo me vayan a pagar, lo quiero hacer. También en ese momento no estás pensando si te van a pagar o no, solo quieres trabajar y quieres que te den la primera oportunidad. Y nada, así empecé. Así fue como quedé en ese trabajo. Hice el Miss Venezuela, conocí a muchísima gente. El coreógrafo era Víctor Trija para ese momento. Y los asistentes Víctor Trija, bueno, son bailarines reconocidos que trabajaban en Somos Tú y Yo. Y nada, al estar haciendo ese trabajo, hice muchos contactos. Pero fue también una gran oportunidad. Me abrió muchísimas puertas. Ahora, bueno, tienes una larga lista de, no solo digamos artistas, sino artistas increíbles. Estás teniendo la oportunidad de estar cumpliendo ese sueño internacionalmente. Hablamos de Nicki Minaj, de Bebe Rexha, Rosalía, Bad Bunny, J Balvin. ¿Llegaste a pensar, antes de que me cuentes toda la experiencia con estos grandes artistas, cuando estabas chiquito en casa de tu madrina, en algún momento llegaste a pensar que podías llegar tan lejos? Sí, sí. Es algo que quería. Y en mi vida siempre ha sido así. Todo lo que quiero, de alguna manera, lucho para tenerlo. Pero, digamos, no luchar, esa no es la palabra correcta. Pero sí trabajo fuerte para tenerlo. No sabía cómo y cuándo iba a llegar, pero tenía esa seguridad en mí que lo iba a lograr a sí mismo. Hice lo posible y entrené lo necesario. Fui, me salí, fui a varios campamentos de baile. No solamente en Venezuela, fui a Europa, fui a otros países de Latinoamérica. Y hice lo necesario para entrenar y para estar en las mejores condiciones para cuando esos trabajos llegaran a mi vida. Así que sí sabía que iban a llegar. Qué increíble, qué increíble. Alex, pues si pudieras contarnos un poquito de tus experiencias. También hace poco estuviste a cargo de las coreografías de Premio Lo Nuestro de Anita. ¿Qué tal se siente trabajar con estas artistas? Me encanta, especialmente con Anita. Siento que Anita representa mi estilo. Creo que no solamente a nivel de trabajo, sino con mi personalidad. Siempre he imaginado crear espectáculos donde tenga esta parte sexy. No solamente tanto de las mujeres, sino también de los hombres. Y ella me dio esa oportunidad. Me dio la oportunidad de jugar con todos esos elementos que siempre he querido. Crear y expresar mi arte. Aparte, ella es súper inteligente. Le gusta trabajar muchísimo. Si dice, me quiero aprender toda la coreografía, se la va a aprender. Entonces, me hice el trabajo fácil. Me encantó porque todo lo que creaba me decía, me encanta. Sí, esto lo quiero hacer. Dime dónde tengo que estar y me lo aprendo. Pásame un video. No tengo tiempo. Estoy haciendo entrevistas. Pero pásame un video que yo me lo voy a aprender. Y te prometo que cuando lleguemos al ensayo voy a tener toda la coreografía lista. Entonces, trabajar con Anita fue espectacular. Hacer ese show fue espectacular. Y yo diría que me cambió mi vida. Literal. Me cambió mi vida. Es como que pasé a otro nivel en mi carrera por ese trabajo. Así que me encantó. Ahora, por lo que tengo entendido, acabas de iniciar lo que es la gira de J Balvin. Ya habías tenido la oportunidad de trabajar con él. Pero si pudieras contarme un poquito de qué va ahora este plan 2024. Ok. Sí, ya tengo mucho trabajo. Tengo mucho tiempo trabajando con J Balvin. Los directores creativos de J Balvin son Square Division. Así se llama la compañía. Hace como cinco años me contactaron para mi primer concierto en TikTok. Así se llama. Fue un concierto que fue reproducido en TikTok. Un concierto de dos horas o una hora y 45 minutos. Fue mi primer trabajo con él. Me encantó. Me encanta trabajar con Square Division. Ahora estamos haciendo Coachella. Coachella, para los que no saben, es uno de los festivales más grandes a nivel del mundo. Se realiza en California, en el desierto. Invitan a los mejores artistas del momento. Estamos haciendo Coachella con J Balvin, pero también nos estamos yendo de tour con J Balvin. Entonces ha sido un mes fuerte de trabajo. Fuerte. Creo que este ha sido uno de mis trabajos más fuertes como bailarín. Pero me encanta. Estamos sudando. El proceso ha sido bastante rudo. Pero el fin pasado fue el primer fin de semana de Coachella. Porque son dos fines de semana. El fin pasado fue el primer fin de semana. Entonces cuando estábamos en el show, el esfuerzo valió la pena. Cuando vimos a todas esas personas. Wow, no sé ni siquiera cuántas personas estaban. Era impresionante. En el medio del concierto me quité los audífonos. Porque bailamos con In Ears. No sé cómo se dice en español. Audífono. Y yo no escuchaba la audiencia. Entonces yo dije, ¿será que la gente está disfrutando? Cuando, no sé si sabes, pero él canta una canción que se llama Rojo. Que no tiene bailarines. En ese momento estoy descansando en la parte de atrás. Y yo digo, me voy a quitar los audífonos para ver si la gente está disfrutando esto. Me lo quito. Y o sea, la energía. Y ver a la gente gritar. Ver a la gente que vino de todas partes del mundo. Solamente para verlo a él. Fue impresionante. Entonces, eso fue espectacular. Ahora viene el segundo fin de semana. Que es el que viene. Que es el domingo 21. 21 de abril. Que estamos ensayando porque es un show diferente. Un poquitico diferente. No cambia todo, pero es un show diferente a lo que ya hicimos el fin pasado. Y el tour, que es otro show diferente. Entonces, tiene el tema. El tema como ya lo han podido ver en algunas redes sociales de extraterrestres. Y todo esto. No puedo decir mucho porque todavía no es el primer show del tour. No puedo decir mucho. Pero es esa vibra. De extraterrestres. La vida afuera de lo que nosotros tenemos como planeta Tierra. Y sí, pero me encanta. Y estoy seguro que a la gente le va a encantar. Es algo diferente. Es algo súper moderno. No solamente a nivel de vestuario. No a nivel de escenografía. Sino a nivel también de bibliógrafo. Todo el concierto está siendo grabado. El cual lo van a poder ver en algún momento. En alguna plataforma. O las personas que estén en el concierto lo están viendo en las pantallas. Entonces, no solamente estamos pensando en bailarle a la audiencia. Que está en ese momento presente. Sino también a los que puedan verlos en la casa. De la mejor manera posible. Claro. Alex, fíjate. Me hablas de que este trabajo que estás haciendo con Jay Balvin. Te encanta. Te tiene emocionado. Igual que como pasó con Anita. ¿Con qué otro artista que hasta ahora no hayas tenido la oportunidad de poder trabajar, colaborar, quisieras estar en escenario? Oh, wow. Tengo tres. Son tres. Uno es Ariana Grande. Quiero bailar con Ariana Grande. Estuve cerquita de hacerlo. Pero tuve que aceptar otro trabajo. Y después me enteré que trabajo era para Ariana Grande. Y ya había aceptado el otro. Quiero bailar para Taylor Swift. Y quiero bailar para Beyoncé. Ok. Casi nada. Vamos, vamos. Claro que sí. Exacto. Me encanta esa proyección. Hay otro detalle que me parece importante preguntarte. Durante los últimos años, yo no soy bailarino, pero he visto por ahí que hay muchos bailarines venezolanos y hasta no, que han regresado al país o que han venido al país a brindar un poquito de lo que son sus conocimientos. ¿Tienes planeado, quizás, en mediano o largo plazo, venir al país? 100%. 100%. Creo que esa es una de mis misiones en la vida. Y por eso es que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Creo que cuando me fui de Venezuela, me fui y dije, voy a regresar. Y voy a regresar. Primero, no solamente con todo este conocimiento para ayudar a mi comunidad venezolana en el medio artístico, sino también quiero regresar a mi país como un artista grande para seguir inspirando, para inspirar a todas esas personas que quieran tomar esto como una carrera. Entonces, esa es mi meta, creo que una de las metas más grandes que tengo, regresar a mi país y dar toda esta información que he venido absorbiendo por muchísimos años. Creo que como Venezuela, como país, necesita mucha educación a nivel artístico, especialmente a nivel de la danza. No todo es talento, sino también está la parte teórica, está la parte espiritual, la parte mental. Es un trabajo gigante que necesitamos abordar. Es literal ir a la universidad. Entonces, mi meta en la vida es regresar y aportar este granito de arena a toda la comunidad del baile en Venezuela para que surjamos y para que digan, los bailarines venezolanos también tienen la talla. Los bailarines venezolanos, oh, ¿qué? ¿Necesitas un bailarín venezolano? Te lo recomiendo al 100% porque están entrenados. Me expliqué, están preparados. Entonces, esa es mi gran meta, creo que en la vida. Ok. Alex, para mí ha sido un placer conectarme contigo, conocerte, saber un poco más de tu carrera. Mi bueno, nada, para despedirnos, recuerda a redes sociales para estar muy activos con todo eso que se viene. Muchísimas gracias a ti. Me encantó estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Redes sociales, Alex. Oh, mis redes sociales. Disculpa, antes de que se sapa. Mis redes sociales son AlexNavaC. Todas mis redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. AlexNavaC. Con B pequeña y al final una C. Gracias, Alex. Nos estaremos viendo el rato. Mucho éxito. Igual. Bye, bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.